Bienvenidos a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR Hoy vamos a tratar por supuesto Aquí en esta telerevista un tema Que va a ser de muchísimo interés para usted Especialmente si tiene un hijo o una hija Adolescente, esperamos que usted también Si es adolescente que nos siga durante Estos 30 minutos de información Hoy estaremos con ustedes María del Mar Izaguirre Cedeño y mi compañero Saúl Aguilar, desde ya muchísimas gracias Por su sintonía y por quedarse Con nosotros durante estos 30 minutos Y disfrutar pues María del Mar De la entrevista que tenemos Con nuestra invitada Claro que sí, porque les mencionaba al inicio Que es muy importante que si usted es adolescente Que nos siga, nos interesa que también Nos haga llegar esas preguntas o comentarios Porque ya hemos abordado Saúl Aquí en nuestro programa la temática Por ejemplo del embarazo en adolescente ¿Qué implica para la madre adolescente Y su hijo? Y también esta paternidad responsable que se debe De asumir, para nadie es un secreto Que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes Están iniciando las relaciones sexuales Las relaciones coitales desde edades muy tempranas Uno no, tal vez no se lo imaginaría Que a los 12, 13 años ya hay como esa primera experiencia En el ámbito sexual Pero se está dando, no es un secreto Y es importante que papá, mamá, cuidador o cuidadora Tenga esta información a su alcance Para poder orientar Claro, y es por estas razones que queremos traer el tema Pues nuevamente porque siguen surgiendo dudas ¿Verdad? Siguen surgiendo las preguntas ¿Verdad? ¿Será que no tienen suficiente información? ¿O que esta información tal vez no es la que ellos están necesitando? En fin, ¿verdad? Son muchas las interrogantes Y en sexualidad no hay materia acabada Claro, y por eso queremos que entonces Usted nos acompañe durante estos 30 minutos de información Vamos a hablar sobre la sexualidad Diversas dudas, también temores y tabúas que existen Y que vamos a tratar de aprender nosotros y nosotras también Sí, para esto nos acompaña el día de hoy La licenciada Natalia Camacho Monge La licenciada Camacho es la directora ejecutiva Del Consejo de la Persona Adulta Joven Es una dependencia adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud Muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy, Natalia No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Natalia, sería muy oportuno hablar De cuando hablamos de adolescentes Este periodo de adolescencia para determinarlo Porque tengo entendido que ahora se ha ampliado Sería oportuno a partir de ahí entonces Sí, bueno, en realidad la adolescencia se entiende A partir de los 12 años de edad, ¿verdad? Pasando por diferentes momentos, ¿verdad? Hay quienes han dividido la adolescencia Entre los 12 y los 15 años Y los 15 y los 18 años Precisamente, no solamente por características Meramente físicas del ser humano en ese periodo Sino también por cuestiones más de carácter cultural Y del comportamiento de los jóvenes Entonces, estamos hablando de una población Que inicia, digamos, su adolescencia a los 12 años Ahora bien, cuando se habla de esta primera experiencia sexual Coital, ¿cuándo estaríamos hablando? ¿Ustedes manejan estudios, Natalia? ¿Se ha comprobado la edad? Sí, claro, nosotros con la encuesta Con la segunda encuesta nacional de juventud Logramos identificar, bueno, uno de los ejes temáticos Fue el de salud sexual y salud reproductiva Que para el Consejo de la Persona Joven Siempre es un tema, ¿verdad? Uno de los temas o los ejes centrales Precisamente porque es a partir de los 12 años Que en cualquier momento, digámoslo así Puede el ser humano comenzar su primera relación sexual Nosotros tenemos, según la encuesta Que en promedio, y que en eso los hombres y las mujeres No varían tanto Está entre los 16 y los 17 años ¿Verdad? Teniendo una mínima, que eso es importante también señalarlo Porque, claro, ya eso forma parte tal vez de otro tema Que no viene a este programa propiamente Pero que sí es un tema que esta sociedad no puede darle Digamos, oídos sordos Que tiene que ver con el abuso sexual infantil Entonces, aunque no son los más Tenemos chicos que hablan de que su primera experiencia sexual Empieza 8 o 10 años de edad Pero ya eso estamos hablando De que ahí viene otro tema que tiene que ver con el abuso sexual Durante la infancia Pero que, por supuesto, que tiene implicaciones En la sexualidad adolescente Natalia, y es que muchas veces hablamos de sexualidad Y casi que lo reducimos a solo la parte coital ¿Verdad? Correcto Y eso, pues, es preocupante porque La sexualidad, pues, implica mucho más Sí, ese es un tema importantísimo Que usted lo mencione Porque realmente No solo podemos reducir a la actividad sexual O el inicio de las relaciones sexuales De los adolescentes Al aspecto meramente coital Porque ya desde los 12 años Por ejemplo, hay estudios que hablan No nuestros, pero sí, digamos De otras revistas Y otras investigaciones Que nos hablan de que, por ejemplo A los 12 años empiezan ya Las caricias Los contactos a través del beso Todas esas, digamos Parte, digamos De los eventos importantes De los adolescentes Que culminan en las relaciones coitales ¿Verdad? Pero que obviamente Empiezan con otras manifestaciones Que tocan parte, digamos Más de la parte socio-afectiva Incluso de los jóvenes Y las jóvenes Y más en esa adolescencia primaria Donde tenemos un aspecto Y es que tenemos muchachos Muy vulnerables Y en donde están En un proceso de formación De su autoimagen Sumamente delicada Correcto Y también de la reafirmación De su propia identidad ¿Verdad? El pertenecer a un grupo Y ya empiezan a experimentar Como presiones Que también Pueden ser consideradas Como parte de esos factores Que podrían llevar a una persona A iniciar una vida sexual Entonces, si quisiera retomar este punto ¿Podríamos decir que la presión de grupo Influye definitivamente? Influye No es el único factor Pero sí es uno de los factores ¿Verdad? Claro, cuando ya se empieza a hablar Vamos a ver Digamos, cuando se habla de sexualidad Muchas de las cosas que aprendemos De la sexualidad Las aprendemos por nuestro grupo de pares No necesariamente por nuestras familias Porque nuestras familias Muchas veces no están Este... Educándonos en ese sentido ¿Verdad? Puede ser que nos estén informando Acerca de cuestiones más biológicas Digamos, del cuerpo Así que la de los ovarios O la parte de la menstruación Pero siempre en términos Tal vez muy técnicos Y no tanto afectivos Quienes más nos forman En ese sentido O forman a los adolescentes Son su grupo de pares ¿Verdad? Entonces, ahí es donde Sí empieza, por supuesto A ejercerse alguna presión Por parte de los mismos pares En la necesidad de experimentar Esas sensaciones sexuales Natalia, vamos a ir a una primera pausa Que nos están solicitando Y pues, luego regresamos Con este tema Perfecto Que está muy interesante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En su telerevista Vivir Mejor El día de hoy Compartiendo Acerca del tema De la sexualidad Y todas las implicaciones Que esta tiene Principalmente Para los jóvenes Y para ello Pues, nos acompaña La licenciada Natalia Camacho Monge Quien es directora ejecutiva Del Consejo De la Persona Joven Y bueno En el bloque anterior Conversábamos De algunos aspectos generales ¿Verdad? Que no es un tema No es un tema acabado Más bien Es un tema que cada día Pues más interés genera En las personas Y es que sí Yo quisiera tal vez Retomar Natalia En este momento Porque se nos queda pendiente Ese apartado Que tal vez se nos cuesta Está bien puntualizado Que es el hecho De este adolescente O esta adolescente Que también decide Tomar Y iniciar las relaciones sexuales Por manera Una decisión Como usted mencionaba Por experimentar Porque quiero Y porque al final de cuentas Tengo a mi novio O a mi novia Y deseo hacerlo ¿Se han dado casos así? Sí, claro que sí En realidad Parte de lo que la encuesta Refleja Y que es interesante Cuando a los jóvenes Se les pregunta Bueno, aquí estamos hablando De una población Entre los 15 y 18 años Sobre todo ¿Verdad? Principalmente Entonces cuando ellos Se les preguntan Las razones por las cuales Inician O sea O tienen la primera relación sexual Un alto porcentaje de ellos Creo que anda por un 41% Dicen que es por curiosidad O por experimentar Entonces Por más que el tema Digamos Horrorice A nuestra sociedad Y nuestra cultura Porque realmente Es un tema Que lo vemos En diferentes espacios Horroriza Digamos Da miedo A los que tenemos hijos Nos da mucho miedo Cuando se habla de este tema Sobre todo Cuando ya van Llegando como a ciertas edades ¿Verdad? Pero la realidad Nos dice que efectivamente Ellos están tomando Una decisión Ellos están determinando Cuando iniciar Y ellos son los que dicen Quiero hacerlo Porque quiero saber Qué es lo que se siente O quiero iniciar Digamos Con esa parte de mi vida Perdón Yo sí que le quería preguntar Escuchando sus palabras Entonces ¿Cómo es que los jóvenes Ven la sexualidad? ¿Cómo ustedes interpretan De que ellos Ven el aspecto De la sexualidad? Bueno Estadísticamente se ve ¿Verdad? Se ve reflejado En cifras Y también Bueno Con la convivencia Con los jóvenes Nos damos cuenta Que estamos en una sociedad En la que entender A los adolescentes Y jóvenes No puede quedarse En el entendimiento De lo que fui yo Cuando fui adolescente Cuando fui joven ¿Verdad? Es decir Hay un desfase ¿Verdad? Los jóvenes ahora Y los adolescentes Viven otras realidades Que están muy condicionadas Al acceso a la información Están bombardeados Por el tema Del erotismo Por ejemplo Que eso es un tema Digamos De fondo Muy importante Que tenemos que considerar Entonces Hay un comportamiento Que es externo Digamos Del joven De su entorno Que los está llevando Evidentemente A iniciar Relaciones sexuales Precoces Que también Obviamente El hogar Digamos Juega un papel Sumamente importante Pero que yo me atrevería A decir Que ese papel importante Que el hogar juega No lo está jugando Y eso se nota mucho ¿En qué? En que muchos De los partos Que se dan En los hospitales públicos Son de madres Menores de 19 años ¿Verdad? Hablando de esto De la importancia Que tiene el papá Mamá Cuidador o cuidadora En hablar De este tema De sexualidad Porque varias encuestas También las suyas Lo han reflejado ¿Verdad? De que no es una información Veraz De que se omiten cosas Busco mejor la información En internet O con este amigo O amiga Mis pares Y se ha dado Y es una queja constante Yo quisiera Ahondar en este tema Yo creo que hay Dos formas De entender La sexualidad Adolescente Por un lado La parte meramente Física ¿Verdad? De la persona Los cambios Que se vienen En esta etapa De la vida Que tal vez Es con la que más Estamos familiarizados ¿Verdad? La parte que tiene Que ver Con la primera Menstruación La primera Ejaculación Todos esos comportamientos Que se van dando En el inicio Digamos De la adolescencia Y que los padres Tal vez En ese sentido Si orientan A sus hijos Para que ellos Entiendan Mamita Cuando le viene La menstruación Ya sabe Que ¿Verdad? Eso nosotros Lo escuchamos Incluso nosotros Lo llegamos a escuchar En nuestros hogares ¿Qué es lo que falta? Y digamos Y ahí Hay que hacer un refuerzo Y abrir espacios De educación Tiene que ver Con la otra parte De la sexualidad Que es la parte Más socio-afectiva La parte Que tiene que ver Con el amor Incluso porque Está también Demostrado Estadísticamente Que el inicio De la primera Relación sexual Está enfocado A un tema De la manifestación Del amor A partir de la sexualidad Entonces ahí Se vienen otros temas Que tienen que ver Más con la orientación Y guía De los padres En un diálogo Transparente Que tiene que existir En el hogar Donde se hable De la sexualidad No omitiendo Que esa sexualidad No solo Obedece A un aspecto Meramente Físico Sino que Obedece También aspectos Incluso Culturales Porque cada cultura Va a manifestar Digamos O va a expresar El comportamiento Sexual De diferentes formas Yo creo que En ese sentido Es donde A los padres Todavía Les falta Pues un Poquitito más Por ejemplo Cuando en los hogares No se puede hablar No se puede hablar De placer sexual O no se puede hablar De orgasmo O no se puede Todos esos temas Que tal vez son más fuertes Digámoslo así Desde la cultura Son temas Que se tienen que ir Orientando a los jóvenes En que existe Una edad En la vida De ellos Para comenzar Proyectos Y comenzar También acontecimientos Importantes De la vida Y es que tal vez En eso yo quisiera Acotar De que Muchas veces Lo que los mismos jóvenes Nos manifiestan Es que la información La tienen Pero es una información ¿Verdad? Fría Despersonalizada Total Y casi que académica ¿Verdad? Con respecto a lo que Es, debe ser Pero no hay una No entran En una conexión Con la parte De sus sentimientos De sus temores De sus Correcto De sus ¿Verdad? De sus expectativas Y de sus afectos Incluso Porque yo creo que A ver, que no se malinterprete Que es que los papás Tienen que empezar No En realidad Yo pienso Que el asunto Y no es lo que yo pienso En realidad es un tema Digamos también De la evidencia Que existe alrededor De este tema ¿Verdad? Y es que los jóvenes Están tal vez Siendo presionados A iniciar relaciones sexuales Sin entender Las consecuencias Que ahí es donde Los padres juegan Un papel tan importante Y tal vez Desmeritando Otras cosas Que también son Fundamentales De la adolescencia Que ellos pueden disfrutar Y que va a haber Un tiempo Para iniciar Las relaciones sexuales Incluso hay un estudio Que estaba leyendo A propósito De este programa Que decía Algo que me llamó Poderosamente La atención Y tiene que ver Etapa sexual Pero ya regresamos Hola Para esta sección De vivir mejor Le preguntamos A algunas personas Acerca de las características Relacionadas Con la sexualidad De los adolescentes ¿A qué edad ¿A qué edad inician Sus relaciones sexuales Los adolescentes? De hoy en día Yo creo que la inician Desde que saben Que existe la sexualidad ¿Verdad? Bueno, yo creo que No se puede generalizar No se puede decir Como una edad tan específica Porque cada uno de ellos Pues empieza A medida que lo va descubriendo A medida que descubren Su sexualidad Hay veces De 13, 14, 15 años En adelante Bueno, yo creo que Ellos inician Como de 12 a 13 años En la escuela Y en el colegio Yo como madre de familia ¿Verdad? Y experimentando la vida Yo pienso que Desde el momento En que las hormonas Se les activan En la etapa De la pubertad Puede ser como Una curiosidad O falta de información Según estudios que he visto Y todo Se inician 12, 15 años Más o menos Dependiendo también Digamos del género Si es hombre o mujer ¿Y en qué momento Deberían iniciar Tu vida sexual? Pues era un toque Anticuado Pero yo creo que Por lo menos ya Mínimo Mínimo 17 No sé Que ya como que Hay más educación sexual Yo creo que Debería ser Debería ser Una decisión personal Y deberían Deberían estar informados Para poder tomar Esa decisión Lamentablemente La realidad es que La toman Como un poco Apresurados Tal vez O sin saber Siquiera lo que Están haciendo Pero siento Que debería ser Una decisión De ellos Y debería Dárseles La información Necesaria Para que lo puedan Hacer Iniciar Después del Mastrimonio Bueno Eso depende De cada persona También Porque recuerdo De la percepción De la persona De las relaciones Sexuales Algunos Lo hacen Por amor Entonces Si usted ama Su pareja Debería ser Pero yo creo Que ellos Deberían tener 15 o más Porque ya hay Una conciencia Más sobre la sexualidad Ya que se está dando En estas edades Pues actuar Con respecto a eso Gracias por continuar Con su programa Vivir Mejor Estamos conversando Este día Justamente Sobre la sexualidad Pero esta sexualidad En las y los adolescentes Y para ello Contamos con la presencia De la licenciada Natalia Camacho Monge Ella es directora ejecutiva Del consejo De la persona joven En un programa Adscrito Al Ministerio de Cultura Y Juventud Y con ella Vamos hablando Más sobre esta temática Y quedan preguntas pendientes Si En el bloque Pues anterior Natalia Conversábamos De que La información Los muchachos Las tienen Y se consiguen Por todos los medios Redes sociales Por internet Por muchísimos otros Este Por todos los mecanismos Con los que Contamos día a día Pero si quisiera Preguntarles Si ustedes Ustedes tienen Información De que es lo que El joven Está demandando O cuáles son Que es lo que Ellos piden Con respecto Al tema De la sexualidad Si En realidad El tema De la información Es muy interesante Porque ellos siguen Siguen pidiendo Información Ellos tienen Información Vamos a ver Yo creo que Los adolescentes Tienen información Acerca de lo que Es el condón De hecho El condón Es el Método Anticonceptivo Que más se utiliza En la primera Relación sexual Es el más popular Digámoslo así O el que más Se conoce ¿Verdad? Entonces yo A partir Digamos De la encuesta Y de lo que Nosotros podemos ver Porque incluso Aun conociendo Lo que el condón Es Y para qué sirve Hay una parte De la población Que se resiste A utilizarlo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Precisamente Existen Concepciones Erróneas O distorsiones De los conceptos Y ahí Es donde yo creo Que el refuerzo A la información Y el acceso A la información Debe de ser Más preciso Para los adolescentes ¿En qué sentido? En que sabemos Que existe el condón Sabemos que existe El condón femenino Pero no El tema de sexualidad No se limita Únicamente A esa Información Y yo creo Que ese es el punto Digamos Medular De esta reflexión Que estamos teniendo Este día ¿Verdad? No se limita Exclusivamente Al uso del condón Incluso Está demostrado Estadísticamente Que los adolescentes Que prolongan El inicio De su relación sexual Esa prolongación Del inicio De la relación sexual Tiene que ver Por un tema De convicciones Y valores Que los jóvenes Desarrollan Desde sus hogares Convicciones Que van desde No es tu momento Disfruta otras cosas No es hora Incluso Hasta El entendimiento De las consecuencias Que podría Traer por ejemplo Un embarazo En la etapa Adolescente Que consecuencias Trae para mi vida En mi proyecto De vida No son cinco años Mi proyecto De vida Son muchos años Más Tengo toda Una vida Por delante El valor De sí mismos El valor El valor que ellos Tienen Y que no tienen Que demostrar Que valen En función De una relación sexual O en función De su cuerpo Y de su sexualidad Es importante Cuidar el cuerpo Es importante Los sentimientos Son importantes Las relaciones afectivas Siempre y cuando Eso no lesione Mis derechos Como persona Y yo creo Que en ese sentido Hay un diálogo Por eso yo les digo Que hablar de la parte Física Es muy sencillo Pero hay un diálogo Que va muchísimo Más aspectos Más culturales Y más incluso Psicosociales De el adolescente Y que los padres Los hogares Y bueno Los centros educativos También Deben de asumirlo Hablando de esto De asumir Conversar de estos temas Porque yo creo Que hay muchos temores ¿Verdad? De hablar Porque se cree Que estaríamos propiciando El que este hijo O hija Inicie esta relación sexual De una manera temprana ¿Verdad? Es parte de esos temores Que están Y tal vez Dejamos esta responsabilidad Que le toca al hogar Porque es nuestra primera escuela También al centro educativo ¿Verdad? O al colegio También Y yo quisiera Como ahondar en esto También Natalia Claro Porque es información Sin inculcar temor Sin inculcar miedo Digamos Yo vengo de una generación En la que el terror Era parte de la crianza ¿Verdad? Entonces muchas cosas Uno no las hizo por miedo Pero no necesariamente Por convicción Y yo creo que estamos En una sociedad En la que ha tenido Tal vez un cambio En ese sentido Donde nosotros Podemos llevar A la convicción De los jóvenes Para que no por temor Sino tal vez Por un proyecto de vida Que va muchísimo Más allá De una relación sexual Temprana Ellos puedan comenzar A tener ese control Incluso sobre ellos mismos Porque si Efectivamente En la adolescencia Se dan cambios físicos Si hay deseo Si hay cambios hormonales Pero que también La cultura puede Cooperar mucho En la regulación Digamos De esos cambios A nivel físico Y si uno recuerda Por ejemplo En el colegio Nosotros podemos Identificar claramente La población Que inició Sus relaciones Sexuales De forma temprana Y los que no Y a partir de Incluso De nuestra propia Vivencia Que no debería Ser el referente Podemos entender Que también Esa educación Desde un punto De vista integral Es lo que está Haciendo falta Natalia En esta segunda Encuesta ¿Qué otra información Importante Que usted quisiera Compartir con nuestros Televidentes Le gustaría Conversarnos? Ok Hay mucha información Y yo creo Que el tema De la sexualidad Siempre nos va a llevar Al tema Del embarazo adolescente El embarazo adolescente Entendido No solo Desde la mujer Sino también Desde el hombre Evidentemente Es la mujer joven Quien más Estadísticamente Según nuestra encuesta Se queda rezagada Es decir Su proyecto de vida En el momento Que tienen Un embarazo En la adolescencia Pues obviamente El proyecto de vida Cambia de rumbo No termina El proyecto de vida Como en algunos casos Nosotros vemos Que se ha querido Sugerir Incluso Por las mismas Familiares Y el mismo entorno Del adolescente Que le dice Al adolescente Ay mamita Su proyecto Se acabó ¿Verdad? No se trata De eso Pero si es importante Tener en cuenta Que mayoritariamente Quienes se ven Más perjudicadas En este proceso De este El inicio De la relación sexual Que lleva A un embarazo Adolescente Son las mujeres Quienes Empiezan ya A formar parte De esa población De jóvenes Que no estudian Ni trabajan Entonces Ese es un punto Digamos Es como que Una cosa Lleva a la otra Y va llevando A fenómenos sociales Más complejos Y a problemas Incluso Mucho más complejos Como la pobreza Y como El rostro humano Que la pobreza tiene Entonces Yo creo que Ese es un punto También Que es importantísimo Y otra cosa Que también es importante Tal vez Es decir Que es Se ve Digamos De una forma Más legítima La sexualidad De los hombres Que de las mujeres Y eso En el año 2015 Nos deja ver Que todavía existimos En una sociedad Que lesiona Muchísimo más A la mujer En todos Digamos Sus dimensiones Y que en esto Sí también Hacer un llamado Mucho A los hogares En este sentido No es que el hombre Sí Y la mujer no Es que en realidad Se trata De que los dos Tienen que tener Este Hay que Hay que aconsejar Y trabajar En los dos sentidos El embarazo No es de una sola persona Natalia El tiempo Nos está ganando En esta conversación Tratamos de abarcar Este tema Tan siquiera Dando pinceladas ¿Verdad? Yo sé que es muy extenso Pero queremos Invitarla Para que nos siga acompañando Sabemos que en la encuesta Hay más apartados Pero le agradecemos Mucho su gentileza Y que nos siga Acompañando próximamente Natalia Encantada Muchísimas gracias Tara Por compartir Esta información Tan valiosa A ustedes Y a sus hogares Muchísimas gracias Recordarles que Se pueden comunicar Con nosotros A través De nuestro correo electrónico Vivirmejor.canalucr Arroba UCR Punto Ac Punto CR En nuestro perfil De Facebook Vivirmejor Canal UCR O a nuestro teléfono 2511 6240 Muchísimas gracias Por compartir Esta media hora Y nos vemos En la próxima semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!